Hola, hola, es Elizabeth, me encantan las manualidades, vamos a hacer un jabón de tres perritos preciosos, y estoy, ¿saben dónde? En Santo Domingo, mi país natal, aquí estaré unos meses, unos meses en Florida, primero saco todos los materiales, como voy a dar clases aquí, traje mis cositas para dar al clase, aunque se me quedaron unos cuantos colores, pero, ahí está lo que traje, entonces saco mi molde, yo traje también moldes aquí, que voy a revender en Santo Domingo, que si usted está en Estados Unidos lo puede comprar en Exit, busco todos mis materiales, mis masas, que quiero usar de glicerina, veo que esté limpia, luego chequeo mi molde, yo voy a hacerlo de dos colores, cuando lo hacemos de dos colores, hay un color, usamos colores que no emigren, para que no se vea como desteñido, ¿verdad? Entonces echamos nuestro spray en el molde, antes de vaciar la mezcla, y luego lo hacemos bien despacio, hay otra forma, si usted quiere, como con un gotero, lo va echando, pero si usted tiene puntería, con el tiempo la puede ir sacando, con su taza, en el lado de donde va la puntita, le echa las orejitas, las caritas, si puede, un poco de las patitas de los perritos, y queda bien lindo este jabón. Este jabón es un poco grande, son casi 6 onzas, si usted lo oye hasta arriba, y yo no logré vender mucho, entonces lo que hacemos es que vamos dividiendo nuestra glicerina, después que echamos esa primera base, vamos a entonces, qué color vamos a usar, y tenemos que seguir cortando glicerina, dejamos secando la parte de los perritos, que ya echamos, vamos a disfrutar de nuestras manualidades, que es el gozo de la soledad, y nos encontramos con el señor cada vez que hacemos manualidades. Si usted usa una base de glicerina que tiene mucho químico, probablemente le va a hacer mucha espuma, si no tiene mucho químico o detergente, probablemente no le haga, siempre pruebe, y sea bien honesto con su cliente, usted le dice lo que tiene, vamos a usar este color amarillo, es un poco fuerte, que yo lo puse fuerte, porque si usted echa una gotita, no queda fuerte, usted juega con sus colores, pero este color no emigra, entonces yo quise hacerlo un poquito más fuerte, este primero me salió sin querer tan fuerte, pero yo lo quería hacer un poco más fuerte para que pudieran distinguir los perritos, porque a mí me gusta bien clarito que se distinga un poquito nada más, pero como estos videos son hechos por mí, usted lo puede, para que pueda notar bien cómo van quedando. Este jabón es bueno para un regalo, como le dije, porque para su venir va a quedar muy costoso, porque lleva por lo menos, aquí yo estoy empezando a estudiar en Santo Domingo y en República Dominicana, las bases de glicerina, porque en los Estados Unidos es bastante cara, y yo siempre pruebo mis bases, me gusta saber, me gusta decirle al cliente exactamente qué tiene ese jabón, recuerde que yo, si un cliente es satisfecho, es el que le puede recomendar otro, por eso es bueno ser honesto, ser lo mejor que quiere y nunca perder, envuelva sus jaboncitos en como quiera el cliente, o yo generalmente allá, como le he dicho, lo envío en base de, en una fundita plástica y luego una organza, una funda de organza. Yo hago mi propio video, así que le agradecería, si usted lo puede compartir. Aquí vemos que el jabón quedó precioso, son tres perritos, tres popis, y por favor comparta si le gustó este video, y vuelva pronto al canal, gracias por la espera.